Buenas tardes a todos ustedes, gracias por venir. Y bueno, la idea de invitarlos a ustedes es para comentarles una propuesta que tenemos nosotros desde este espacio, que es una de las propuestas que tenemos dentro de la plataforma. Nosotros lo que planteamos desde un primer momento es que queremos modificar cuestiones fundamentales que creemos que se tienen que tocar en la política. La concepción de la política como está hoy en día, la gente no la tolera más y necesitan cambios. Ya hemos propuesto un ajuste en los sueldos de los concejales y planteamos el tema de la donación de sueldo acorde a que es muy complicado modificar la normativa. Hoy en día, junto a Vanina Villarroel, candidata a consejera escolar, y Melina Escambiuri, candidata a concejal, le vamos a comentar otra propuesta que tenemos en base a modificar cuestiones que la política no tolera más, como es el tema de las gestiones municipales deficitarias y la falta de compromiso en las gestiones. La propuesta que nosotros vamos a plantearles, y que nosotros creemos desde este espacio que venimos trabajando, es que se observa últimamente una falta de compromiso en cuanto a la gestión. Los intendentes se van, dejan déficit y nadie se hace cargo de nada, nadie investiga nada, la municipalidad queda vacía, los sueldos son bajos, pero los intendentes tienen un buen pasar económico. Entonces lo que proponemos desde este espacio, lo que proponemos desde acá, desde este espacio local del Partido Federal, es comprometer a los intendentes a que, ante una gestión en su balance deficitaria, respondan con su propio patrimonio. En caso de que sean insolventes, respondan con trabajo. Nosotros queremos plantear esto en el Consejo, nosotros queremos terminar con las malas gestiones, o con las gestiones, o el manejo imprudente del dinero municipal, porque no puede ser que los sueldos municipales sean bajos, y que se derroche la plata en otra cosa. Nosotros queremos terminar con intendentes, con buen pasar económico y municipalidades pobres. Pablo, en caso de llegar al Consejo Liberante, ¿crees que es un proyecto viable? ¿Qué pueden llegar a pensar los demás concejales? Nosotros lo vamos a plantear, y lo vamos a plantear dentro o fuera del Consejo. La idea es actuar con sentido común. La gente está cansada de ver que no se investiguen gestiones pasadas, porque no, total es un compañero cómo lo vamos a investigar, y la municipalidad queda vacía. Es una cuestión de sentido común, y creo que hacer una declaración jurada, un intendente al momento de asumir, y que responda con su propio patrimonio, no es una cuestión que si hace las cosas bien, tendría que ser algo de otro mundo. La municipalidad no tiene por qué dar pérdida, y tienen que ser gestiones transparentes. Y eso se diría un ejemplo, desde el municipio de Salto, para el resto de los municipios, y para el país, de gestión de transparencia y de honestidad. Y nosotros tenemos que buscar una gestión eficiente. Y es un modo de ayudar a una gestión eficiente. Pablo, ¿harían una declaración jurada a los intendentes antes de jurar? La idea sería sí, que sí. La idea sería comprometerse a que en su mandato, si hay una cuestión de que recibe su mandato con un determinado dinero, y deja la municipalidad con menos dinero, se comprometa por esa diferencia con su patrimonio. Esa sería la idea, que sea antes de asumir su mandato, plantear esa cuestión, y abrir el debate. ¿En qué beneficia eso crees vos, en qué beneficia esa medida actual que vos propones a la comunidad? Gestiones transparentes, un mejor destino del dinero municipal, que se preocupe con más énfasis un intendente en dónde va destinada la plata, o si se malgasta. ¿Vos tenés pruebas de que se malgasta ese dinero? No, 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 yo no estoy hablando sobre gestiones ahora. Yo estoy hablando en general. Es una propuesta. Yo no estoy ni haciendo alusión, ni a un intendente de ahora, ni al intendente pasado, yo estoy hablando de acá en adelante. Es un modo para ayudar a las gestiones. Y que ese dinero sirva, si hay un mal movimiento, un mal destino del dinero, de los fondos, que sirva para donde tiene que ir, a los sueldos municipales. Que sea todo más transparente, pero con reglas claras. Entonces, yo no estoy hablando ni de ahora, ni de antes. Yo estoy hablando de acá para adelante. ¿Es una propuesta como en general, digamos? Hablo en una propuesta general para ayudar a la gestión municipal. Para que tengamos un municipio mejor, y para que tengamos un municipio más transparente. ¿Pasaría igualmente por el tribunal de cuentas, toda la gestión? O sea, lo que yo planteo es lo siguiente. Finalizado el mandato, con un balance negativo, que automáticamente ese intendente responda por la diferencia. Eso es lo que yo planteo. Pero una vez realizado el balance, eso es lo que yo, con este espacio del Partido Federal, lo que nosotros planteamos como espacio, es que ante un balance negativo se responda por la diferencia. Quizás no sea necesario, porque si la gestión es buena, es transparente, no tiene por qué darse esa situación. Pero lo que buscamos es que haya más control desde el Consejo hacia el Poder Ejecutivo. Y una manera de controlar es adoptando un mayor compromiso en los intendentes a la hora de asumir. Vanina, ¿qué más? Bueno, nosotros cuando organizamos esta charla, todo, todo el equipo estuvimos de acuerdo. Me parece que es necesario. Además, como decía Pablo recién, ante mayor transparencia, mejores logros. Y más que nada, todo para la comunidad de Salto. Estamos pensando siempre, en todo momento, en hacer bien las cosas y de la mejor manera y lo más transparente posible. ¡Gracias!